Tío Z, ¿estás preparado para desbloquear recuerdos junto a nosotros y revivir la cultura pop que marcó nuestras vidas? Súbete a tu bicicross y acompáñanos a nuestro club. La entrada es liberada. ¡Muy bien! ¡Eso! Y ya no les voy a preguntar cómo estamos porque claramente estamos muy bien. No, muy bien, por nada. Muy mal. Pero ¿cómo? Con todas las inundaciones me va a decir que está bien usted. Pero hay que darle ánimo a la gente, Ignacio. Si no, ¿para qué estamos acá? Por viejo, si es para hablar de cera, mejor no nos conectamos, por Dios. Oiga, si usted va a venir con imbecilidades como repe, este no es el lugar, compadre. Le digo al tiro. Es que es difícil de igualar al señor repe en cuanto a imbecilidades que quieres que te diga. Si usted se viste repe, váyase a otro lado. No es una tarea sencilla. Lo que sí voy a hacer es dar vueltas el micrófono porque, según me dijiste alguna vez, la web se escucha por la otra. Ahí está. Así que sí empecé con imbecilidades. Ahí sí. Ahí se escucha muy bien. Ojo, 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 que ahora tengo conectado el micrófono porque acuérdate que el computador nuevo no lo tenía. Te hay mandado varias, compadre. Ey, viejo. Ahora se puede hacer así. Claro. Déjame juntar aire. No le suena porque se le silencia por el zoom, pobre loco. Sí, el zoom te lo silencia. No importa. Te lo silencia. Te lo silencia. Lo escuchamos en nuestro corazón. ¿Cuándo haces con más bríos? Cuando haces con más bríos, el silvio se escucha menos. Es una paradoja a la vida, Gabriel. Mira, no se escucha nada. Está ahí silenciado, negro. Uy, ya no te queda aire. Ya no te queda aire. Deja de soplar. Oye. Lo perdí todo. Y aquí con nuestro dueño de casa, nuestro hombre ancla, nuestro ser de ancla, en verdad yo diría en este caso, don Rodrigo Moya Ojeda, el killer. ¿Cómo está ahí? Bien. Muy bien. Oye, me gusta esa lucecita porque le brilla la peladita. ¿A quién, a mí o a todos? No, a Rodri, a Rodri, a Rodri. La gente no lo ve, pero le brilla la peladita. Es que en realidad es como una oreola, yo creo, Ignacio. Es de Santo. Santo. Sí. San New Boy. Ya, oye. ¡Eh! ¿Qué tema te sacaste hoy día, Gabriela? Siempre sorprendiendo, yo creo que la... Una locura. La comunidad en torno a Mundo Bizarro y Radio Z debe estar anonadada. ¿Qué dice usted, amigo? Completamente de acuerdo. Oye, y aprovechar de que estamos totalmente en vivo y en directo, vamos a estar recibiendo sus opiniones con Gato Mundo Bizarro a raíz de estos famosos que audicionaron también en grandes bandas, pero no quedaron. Por supuesto, si no, sería otro el título, ¿no, mi editor? Pero por supuesto que sí, pues, querido Nacho. O sea, y lo curioso que resulta, que tipos que fueron rechazados muchas veces terminaron siendo más grandes que las bandas que los rechazaron. Ahora, entendamos que algunas bandas, que la idea de mencionar bandas famosas que rechazaron a los famosos, sino... O sea, ponte tú, no sé, pues yo entiendo que hay una banda, Pérez, que rechazó a un vocalista y al final terminaste tú. Ah, te imaginé, rechazó a Beto Cuevas. Era Beto Cuevas el vocalista original. Era Andrés de León, era Andrés de León y lo rechazaron. Era Andrés de León. Como en Diva, como en Diva. Tengo entendido que... ¿Verdad? En Diva era Andrés y Andrés de León, no el... ¿Cómo se llama? ¿En serio? No la vi. No la vi. Pero Levin venía de... ¿Sabés quién lo dijo? Lo dijo una vez el ruso en No puedo dejar el rock. Ola, Felipe Olave un día lo dijo. ¿Cómo es si Felipe Olave mentió o decía la verdad? No sé. Vamos a ver. Pero él lo dijo, a él se lo escuché. Vamos a consultar eso porque tenemos fuentes directas. Aparte que Alfredo Levin venía de ser bajista de Kronos, una banda de metal, bien conocida chilena. O sea, Alfredo no fue su primera banda Diva. Y Diva ahí acompañado por el gran Rodrigo Bari, los mejores guitarristas de Chile, guitarrista de cinema de nuestro amigo personal, compañero de colegio Álvarez Caramelo. ¿Cuánto riff nos regaló ese flaco con cinema? Oye, Rodrigo Bari es un pulento. Como todos los Rodrigos. Como todos los Rodrigos. Yo me lo he encontrado. Sí, bueno, ese Rodrigo es bueno. Aparte cuando lo llamaban, aló, está Rodrigo. Ya cachai. Esa la hacía de Arthur Gabriel. Porque le gusta poco el deseo. Usted sabe. Yo tengo un amigo que lo llamo y le digo estoy afuera y no me contesto. No, yo tengo otro amigo que no me avisa. Y que está guau a un minimarker. No te avisa. Que esto es un Oxxo. No, porque tené cara de no un Oxxo. Soy un Oxxe. Oiga, entonces vámonos con estos famosos que tenían la ilusión, Gabito, como usted, cuando llamaba a la Lanis y quería que se la pasaran. Y el papá de la Lanis, que era rudo. Que le pasaran quién. Dice, a ver, ¿con quién habló quién es usted? Gabriel Llanos. Era un rockero de verdad, vos viejo. Oiga, soy Gabriel Llanos. Aliás, Aliás, Aliás Cuchico. ¿Y por qué tenés las patitas de llamar a mi hija? Es que yo soy un romántico. Yo bailo y muevo el meriquetengue en el gimnasio, el colegio, en la fiesta. Conchete. ¿Y tú te creís que...? Hubiese conocido a Guido y me habría hecho pasar por él. Sí, yo soy el que bailó la colita. Ah, te haría el encachado, el hijo de futbolista, el crack. Claro. El italiano, el italiano alto, fachero. Se parece a David Beckham. Tú sí estás bien. Ya, te voy a pasar a la quisita. Yo soy el amigo, yo soy el bastón de él. Yo soy el otro, el otro, el que está al lado. No sé, no tengo ni una gracia, soy el otro. El otro, el amigo. Justo, yo soy justo el amigo. Mira, el buen que está al lado, ese soy yo. Ah, ¿te haría el Chikoko? No, mejor no. Mejor no. Mejor no, ya. Mejor sí, viejo. Mejor sí. Mejor no. Llámate otra, compadre. Eso. Oye, ¿te gustó la animación? Soy Max Phantom. No, bien, bien. Podría ir a trabajar como doblaje en el chito, estoy perdiendo. Puede decir. Totalmente. Sí. Bueno, he visto, acá saco haciendo doblaje, compadre. Todo caso. Puede ser, po. Nunca sabemos los caminos de la vida, como decía tu doble Vicentico, Gabriel. Exactamente. Hoy el otro día tenía para el programa de las canciones que se llamaban Casi Iguales. Tenía un temazo. Un temazo no tan conocido de Vicentico que por lo mismo quería tirarlo y no lo puede tirar. Pero el por ejemplo ya era otra ex. Los Caminos de Gavito se llama. Los Caminos de Gavito. Era Culpable, que un temazo el primer disco, que me parece que el segundo track, que bueno, es bacán, un temazo. Y era con Culpable soy yo. Culpable soy yo. Esa combinación de José María Purón y Chema Purón, ese compositor que ha escrito para todo el mundo. Y la voz del Puma Rodríguez, compadre, no puede salir nada mal de ahí. Gavito, Culpable, Culpable, Culpable. Bien, Gavito. Por haberte tenido, olvidar. Cáchate. No, otra cosa. Otra cosa. Oiga, ya pues, Gavito, solo por ser hoy día, ¿le parece si empezamos? Pero, ah, antes del once cuarto, ¿ya? ¿Se está saltando el protocolo, Nacho Rey? ¿Nos falta hablar más de estupidez antes de empezar? Me puse loco. Me puse loco, chico. ¿Te busiste loco? Yo creo que, oye, bueno, como siempre, pero nunca estaba a recordarlo, lo estamos leyendo por X. Es más, me lo estoy metiendo a X. Oye, por mientras que tú ingresas con tu Pentium, mira, mira lo que tengo aquí. X Pentium viejo, yo lo cambié ya. No, muy bien. Es que con la plata que nos daba Zurita, viejo, con ese auspicio, lo renuevo cada año. Gavito, míreme. Cada año. Míreme lo que tengo. Aquí, de la Mundo Bizarro Store, estos tazones preciosos los nuevos, dice Gabriel y Rodrigo, mire. Mira, Gachate, Gachate. Oye, que están lindos, güey. Están lindos, están lindos. Oye, ¿cómo se va a estar frotando las manos la Andy, Juan, San Juan, pensando, uh, ¿cuánto hubiera inaugurado antes de que lo rompa? Así de estar. Eso. Oye, oye, tirarlo al piso, ¿cómo sonarán? Claro. Que eres pesado. ¿Soy pesado? Besitos palandis, besitos, que siempre nos apaña y nos tira buena onda. Eso. Oye, estos, por supuesto, los pueden encontrar en la Mundo Bizarro Store o contacta, en verdad, me contacta a mí por interno, a René ahí, pues tiene su tazoncillo. Mira, está con esta presentación muy linda, con el diseño Caruso y con el diseño Driven. Ahora, ¿para qué le gusta el perrito con el gatito? Tiene perrito y gatito. Eso, ¿eh? El Caruso ahí. Sí, Puchi, Puchi ya quedó en el pasado. Puede que vuelva. Puede que vuelva. Nunca diga nunca, Gabriel. ¿Usted sabe mejor que yo eso? Cállate. Tú sabes que la segunda vuelta de Jacopo. Son buenas, Gabito. Y, pues ahí, por ahí. ¿Usted aplican dado? Sí. Así es. Ya. Oye, estoy metido en Twitter. Pero, Gabito. Hay una huella que claramente no es para nosotros, pero está divertido. Cuchi Cuchi del amor. Dice, hoy es jueves de chisma. Y habla youtube.com Mundo Bizarro. Ariana habla de abuso en Nickelodeon. Sí, caché, Gabito. No pensaba que ella... No tiene nadie a conocer. No es el tema de hoy. No. Sí, gracias. Aquí está el Team Radio Z, acompañado del Club Mundo Bizarro. Ya estamos con estos tres chiquillos que nos traen interesantes temas de conversación. Famosos que audicionaron en grandes bandas, pero no quedaron. El Nachito Montesino dice, dicen que Guido hoy salió a ayudar a la gente. Está usando sus nalgas como diques para evitar inundaciones. Totalmente. Efectivamente. Efectivamente. Hay fotos. Oigan, el Nacho siempre adelante la noticia con Guido. Bueno, también. Demasiado adelante. Sí, aparte que Guido ha sido ocupado mucho por el Ministerio de Obras Públicas, como Guido el represa copa. Lo ocupan para estas cosas, en verdad. Es como una especie de transformer. Y del Ministerio de Obras Públicas también, en algún momento. Amista. También. De transformer. Eso. Ojalá que se pegue un transformer y deje hablar de los Beatles, que cambia el chip, compadre. Uy, debe estar juntando plata para ir a ver a Paul. Loca, Dina, ¿quién me golpeó y me mandó el video antes que nadie? O sea, oye, no esperaba menos. No esperaba menos. Y me dijo, oye, ¿y son mejor que los Rolling Stones? Ya. Ya le está. Qué ñoño. Qué nerd. Ya debe estar. Sí. Ya debe estar bolseándole la entrada al papá. Puede decir, papá, vamos, te invito. Pero tú para el entrar. Es mejor. Y la pelota cuadrada. Ya, dale. Ah, sí. Aguante. Salud a Guido, por cierto. Sí, por cierto. Con su pelota cuadrada, con su fábrica de pelotas cuadradas, Guido Copa. Ya. Ahora sí. Empiezo yo, compadre. Empiezo yo. Ahora sí. Siendo las once y cuarto, Ignacio, estamos autorizados por el Consejo Nacional de Televisión para comenzar Mundo Pizarro. Televisión y radio y streaming. Oye, esta historia respecto a Metallica y Primus, debe ser respecto a toda la pauta que de inmediato sale a la hora de tocar este tema como la más evidente, ¿no? Yo creo que hasta tú, Gavito, que no eres como tan metalero. Rodrigo, ¿tú también? En metalebre. ¿Usted la conocía? Esta historia del Sklypool, el líder de Primus en Metallica, ¿o no, Rodrigo? No, yo no tenía ni idea. Oye, esta banda Primus, que también es de los grandes misterios, como una banda tan alternativa, logró ser tan famosa. Ahora, no nos extraña por su calidad. Eso no es que no es músico. Pero el Sklypool, antes de armar Primus, Gavito, que creo que se iban a llamar antes de elegir Primus y hacer como primate, algo así. Esta banda tan especial, audicionó. El trágico deceso de Cliff Barton, el año 86, girando en un autobús, promocionando Master of Puppets, Metallica, tiradísima, tiradísima. O sea, no sabía qué iba a nacer porque aparte el genio en Metallica era Cliff Barton. De hecho, yo siempre entendí como quien les abría el espectro respecto a poder hacer más variedad de música, a poder explorar más aristas de la música. Una historia muy trágica. Aparte, usted sabe que en esa litera debería haber muerto Kirk Hammett, porque jugaron las cartas del día anterior y cambiaron las literas, el lugar. El destino. Claro, claro. Entonces, Cliff Barton y dicen estos chiquillos, los Metallica, dicen... Porque eran chilenos, se llamaban los Metallica. Dicen, ¿qué hacemos para reemplazar a este genio? Empezan a hacer una audición larga, porque ya tenían un buen nivel de fama. Y entre los bajistas muy talentosos que llegaron a decir, yo puedo ser, yo quiero ser el bajista de Metallica, estaba Alex Claypool. Ahora, hay un par de... Disculpe, pero Chito, hubo un documental tal, ¿no? No, es tal documental del Some Kind of Monster, que es la audición de... El reemplazo... Claro, a ese me refería. Claro, claro, claro. Como que esta historia se repitió, Gavito, pero sin morir Jason Neustadt, y hacen un documental que le sacaron mucho luz a Metallica. Como generalmente le apuntan harto a la chiquera, como que le pegan al tema de capitalizar su proyecto. Claramente. Claro. La cosa es que las notas que hay respecto a Alex Claypool dice... Pucha, la verdad, yo venía con un discurso, yo no nací este tipo de música, yo llegué conmigo a jugar y me hizo tocar, y en verdad, en verdad, estuvo súper bien, porque yo no era indicado, yo era como un freak, era súper freak, y estos locos me miraban así, y por bueno, también me dijeron, ¿sabéis qué? Tú no eres bueno, tú eres demasiado bueno, y tú deberías hacer tu propia banda, en verdad. Tú, anda y haz tu propia banda, porque... Señor, usted está sobrecalificado, está sobrecalificado para este trabajo. Fue como eso, pero también hay que decir que la actitud es buena. La gracia de Primes, una de las bastantes gracias de Primes, es que como diálogo, el bajo con la guitarra es muy distinta, la dinámica es muy distinta, como siempre en el rock, la lleva la guitarra haciendo el riff, y el bajo viene acompañada, llena espacio súper importante, ahí con la batería y todo, pero acá es como que el motivo de la canción la lleva el slap de Les Claypool y Larry Lalonde, que venía de otra banda, una banda muy metalera, que se llama Possess, que estoy seguro que ustedes no lo han escuchado, él hace una línea, de hecho, tuvo clase de guitarra, y hace unos diálogos con Les Claypool muy entretenido, por supuesto, para gente que le gusta este tipo de música, en las cuales yo adhiero. Nacho hacía diálogos con la vecina caliente. Lo intenté, lo intenté, pero adivinen, frase, por eso la acción se trata de un puber que mira a una chiquilla por la ventana. Lo que comentabas tú, Nachito, un poco como de, entre comillas, la rareza de que en una banda de rock el instrumento dominante sea el bajo, cuando normalmente el instrumento que va como marcando, bueno, la base rítmica, etcétera. El motivo, claro, es súper excepcional, porque normalmente el que se luce, el guitarrista, el que sea más acrobático, sea más distorsión, o tenga más onda, o transmita más puta marca, y uno recuerda normalmente las acciones más por el riff de guitarra que por la buena línea de bajo, o no. Y solo por Gabito, ahí está haciendo solo la encapitación en la iglesia. Pero hay excepciones, por ejemplo, hay bandas como los Fabulosos Kylaks, que han tenido un guitarrista, pero Flavio es el principal de la banda, muchas letras, es un portento como bajista, entonces si uno que le gusta la música de los Fabulosos Kylaks, ahí te podés dar cuenta de que es mucho más dominante el bajo de Sir Flavio que la guitarra de Ariel Minimal y el que estuvo antes, que ahora ni siquiera me acuerdo, ¿cachai? Y así pasa, por ejemplo, no sé, o hay otros que logran equiparar, por ejemplo, cuando este muchacho argentino, Pedro Aznar, que también tremendo, tremendo bajista, es más, Charlie García dijo alguna vez que era el mejor del mundo, y se lo dijo a, ¿cómo se llama?, al flaco, que era el mejor bajista de la historia, que falleció, a Cerrado. Yaco Pastorius. Le dijo a Yaco Pastorius, así como, che, este es el mejor bajista, no sos vos. Pues, unas Charlie cosas. ¿Para variar esta? Claro, pero cuando Aznar tocaba con Charlie, se notaba, claro, se notaba, el tipo era un instrumento que no era como que acompañaba o marcaba la línea o marcaba el pulso, sino que el tipo, insisto, como que se notaba la primera. Cuando a uno no le gusta tanto la música o no cuesta tanto la música, a veces le cuesta un poquito, ¿cachar?, cómo está sonando la línea de bajo, ¿cachai?, en cambio estas bandas, pues, bueno, vos estás escuchando todo el rato, tú, 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 aquí el guano está tocando, ¿cachai?, fuerte. Pero, ¿sabéis qué?, hay que ir a un tema súper importante, Gabito. Como Rage, que te gusta tanto, Gabito. Por ejemplo. Claro. Pero ahí, a ver si Rodrigo, que es sonidista de profesión y todo, me da la razón. A ver. Pasa lo siguiente, justamente en el disco que están audicionando y entra Jason Neustadt, lo que hacen con Jason Neustadt en el Unjustice for All es, en la mezcla lo tiran muy abajo. De hecho, después hay una remezcla como para fanáticos que se llama Unjustice for Jason y es con la línea arriba y el loco se nota que toca muy bien, pero el ejemplo que usted hace, también hay que poner el asterisco, tranquilo, no se emocionan, en el sentido de que el caso de Flavio y de otros bajistas que sí suenan bien arriba en la mezcla son porque ellos son compositores principales y son líderes. Sí, claro, son cabrón. Y pasa por el productor, por la producción musical. Exacto. Pero también la jineta que tiene el hueón, ¿cachai? Sí, o sea, una cosa es que el sonista le va a sonar bien, pero el productor musical puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que predomine esto y no esto, ¿cachai? Claro. Sin ir más lejos, en los Red Hot también Flea se escucha el bajo siempre firme. Caleta. Y el muchacho en piedra, Felipe, suena caleta también. No como hay estilos musicales donde tú decís, chucha, le dejo un rico bombo o le dejo un rico bajo como el Ray A. Sí, pues. El Ray A tiene que predominar el bajo por una cuestión de estilo, ¿cachai? Bueno, el funk también. El funk también pasa, exactamente, pasa lo mismo con el funk. Tú dices, chucha, no puedo hacer competir el bombo con el bajo porque el bajo tiene que quedar más arriba que el bombo. Tiene que sonar más rico el bajo que el bombo por una cuestión de estilo. No, y aparte, Rodri, corrígeme, pero en el fondo, con lo que tiene que ver con mezcla va mucho el gusto del sonista y el productor. O sea, no existen como... No hay una regla ahí, po. Claro, no existen respuestas únicas. No hay nada correcto e incorrecto en una mezcla, bobo. Exacto, es justo. Claro. Es como Gabito... Es súper subjetivo, bobo. Así como para Betty y Julia, el hombre más lindo de este mundo es Cuchi Cuchi, ya no Nacosi. Es lo mismo. Es como le llaman los artistas, son decisiones artísticas. El amor es ciego. Exacto. Como, bueno, es una decisión del momento que involucra seguramente un montón de temas, normalmente subjetivos, pero es como cuando un tipo hace una película, que las películas normalmente podrían durar 10 horas con el material que tiene, no más incluso, pero tenés que empezar a picar y tenés que dejar unas cosas y otras no, y ahí está la decisión artística. Y yo creo que pasa un poquito lo mismo con la construcción de la música. ¿Cómo estás, flaco? A ver, ¿de qué va el disco? Bueno, cuando se hacían discos y tenían un concepto común, supuestamente. ¿Cachai? No, y hay veces que bandas dejan, weón, cinco temas afuera, weón. ¿Sí, sí, sí? Y las buenas buenas más que eso. La biografía de Charlie García, que justamente la tengo acá. Como Guido, un homenaje a Guido. Ya. La biografía de Charlie. El tipo que Sergio Marchi, que también tiene biografía de weón de Flaco Espineta, incluso de los Beatles, lo produjo otra vez de Guido Copa. ¡No, cojo! El weón comenta que él es baterista, ¿cachai? Y que alguna vez conoció a Charlie, se hizo como semi amigo de Charlie. Y el weón estuvo en jornadas de grabación de Charlie y todo, y decía que Charlie tiraba a la basura canciones que podrían haber sido el mayor hit de la historia de otras bandas. Decía, loco, weón nadie puede creer. Y el weón hace como que cuando no le gusta, no es que la guarde así, weón la bota. Así borra las weas, weón la bota el papel, no tenía escrito la letra. ¡Chao! Su forma de ser, ¿po? Sí, ¿po? No, claramente. Ya no la bota. Ya no existe esta wea. Lo que cree ya no quiere que exista. Bueno, es que le viene ecléctico. Ahora también hay otros artistas que, por ejemplo, como Prince, que le pasaban esas canciones a otros artistas. Decían, oye, esta canción le quedaría muy bien a Gene O'Connor. Esta, The Bangles. Claro. Entonces, mortal, ¿po? Ahora, eso, bien interesante lo que ustedes dicen. A pesar que yo creo que un gran, un gran antes y después lo marca, porque lo hemos mencionado varias veces en esta conversación, Jacob Astorius. Oye, como actores también pasa lo mismo, lo que Christian Bale que decía que hizo su carrera gracias a lo que desechó DiCaprio. Lo que no quiere uno, no agarra al otro, pues bueno. En todo aspecto de la vida, se dice. La discoteca, esa wea era ley. Claro. Gracias, Gabito. Cuando uno tomaba tanto embellecedor. Por bajar esos conceptos, Gabito. Bajarlo al mínimo. Siempre he tenido que llegar a esto, Gabriel. Siempre hay que llegar a esto, Gabriel, por favor. Tarde o temprano. Oye, ¿sabes lo que hay que llegar siempre también? Al Nachito Montesino, que ya tiene más comentarios en Twitter, que dice. Famosos que audicionaron para Pérez. Michael Pérez Jackson, Gabriel Juan y el Kuma Rodríguez. Imagínate. Kuma Rodríguez, me gusta. Todos esos quedaron fuera. Oye, por cierto, algún día, yo espero, antes de mi muerte, que hagamos un especial de Ampere. Por supuesto, los chiquillos no van a querer estar acá, pero podemos igual reconstituir la historia. Obviamente con Nachito Montesino. O antes de decir que el conductor... Y no va a ser tan largo el programa, porque íbamos a repasar su discografía. Oye, discografía breve, pero mala. Ojo. Malo, pero cortito. Qué buena banda. Ya, listo. Oye, yo le mandé... Hasta los llaveros eran de mala calidad porque a mí se me desarmó entero, weón. No, pues eso lo hizo... Eso es porque quizá usted que anda con los llaveros, compadre. ¿Quién lo hizo? ¿El honor de Chain lo hizo? ¿El honor de Aliexpress lo hizo? ¿El honor de una oferta lo hizo? ¿Qué tanto? Un gran... Qué mala gracia, un niño nuevo. No, cuando no había... Me dijo que cuando no había vuelto tenía que dar uno de esos. Verdad. Oye, te mandé... No, no, no. Si mi hija se lo metió a la boca y se empezó a desarmar. Si en verdad fue culpa... A mí me dijeron, ojalá hubiese pasado lo mismo con el disco Ampere. Alguien se desarmara solo porque... Yo le garantizo que nunca les voy a regalar el disco Ampere. Oye, hay colgados en las redes de Radio Z un saludo muy especial. Que me gustaría que nos demos el tiempo ya que estamos pésimos en la pauta. Ya, qué más peor. Hello, Mundo Pizarro. ¿Ese? No, otro que vamos a revisar. El que te mandó el enlace, que está muy bueno. No, ya, pero por el estilo, ¿ah? Quiero que lo escuchemos, Gavito. Y que usted lo comente como Julio Martínez, que se viste usted los jueves. Muy bien. Muy bien. Y tenemos el... ¿Me mandaste ese enlace o no? Te lo mandé al... ¿Quién tenés? Al All Unic. La coordinación. Ah, ya. Me gusta la cara de Nío Nueva. ¿Y lo tenemos? ¿Y lo tenemos? Oye, ¿está llegando en fibra óptica? Uy, estoy haciendo patria solito aquí. Uy, señor. Pobrecito. A ver. ¿Cómo dice? Quiero presentar a Nío Nueva, Sio, y a toda la gente de Chile, ¿eh? Un abrazo grande, los chiquitos. No, pero qué grande, Mundo Pizarro. Qué grande, los chiquitos, viejo. Esto está en Nivela de Hello, Mundo Pizarro. Bien. Estuvimos bien. Oye, muchas gracias. No le voy a decir a nada porque es un gran amigo que nos lanzó este pase. Bueno, ahí está publicado en las redes de Radio Z. Sí, pues. Ahí lo pueden revisar. Estos 20 años que está cumpliendo este discaso, Bocavito, y más encima, imagínate, Vitale y Destropeño, Descalamaro. Descalamaro, ¿no? O sea, digamos que los refuerzos, compadre, es como tener en Argentina, sería como tener a Julián Álvarez y a Marahona. Qué bueno. Así que... Oye, bonito saludo. Gracias. Gracias nomás te le digo a los tipitos, unos grandes, chiquillos. Hemos tenido bastante alegría. Si hacemos un programa de grandes éxitos de Ampere, ¿con qué rellenamos los otros 59 minutos? Voy a hacer mi especial de Ampere. Estoy preparando, chiquillos. Oye, Nacho, que ganas de sacar, weón, una metralleta, weón, y agarrar un avalazo, weón, ya nos lo debemos tener hasta acá con los chistes de Ampere, weón. No, sí, lo que me pregunto es para la gente que no le interesa a Ampere y no los conoce y de repente llega a este programa y dice, ¿cómo que alguien no conoce a Ampere? Estos medios son medios psicóticos. Nuestra misión es dar a conocer a Ampere, Ignacio. Esa es nuestra misión. Prefiero basuritas, compadre. Oye, no sé dónde quedó la luz basurita. Y la Fabi los conoce a Ampere. Los chipetearon, weón. Los conoce. Y la Fabi los conoce. Los conoce, Fabi. Un saludo para Fabi, que no me está escuchando. Sí, un besito para ellos. Lo primero que hizo fue hacerle escuchar el disco. Sí, pues obvio, para ver si había amor. Dijo, si no arranca, es la indicada. Y no arrancó, weón. Eso, por eso. Eso es amor. Te dais cuenta. Y después, por el momento. Que era un poquito sorda el audífono. Bueno, por eso dice. Un poquito sorda. Por eso dice. Lamentablemente tengo que decir que sus mujeres también, ¿eh? Son ciegas y sordas. No, sobre todo ciegas. Y sordas. Sobre todo ciegas. Para escuchar las tonteras que uno habla con los amigos. Sí, y están pagando una manta. ¿Cuándo nos vamos a juntar, weón? Seguro que están pagando una manta a las chiquillas. Por eso uno. A tomar unas piscolas que yo no las conozco. Un guariznaque. Eso. Es que la casa club está cerrada. Claro. Hasta que los niños cumplan 18 años. Sí, volverá. Lo bueno es que queda poco. Lo bueno es que queda poco. No queda casi nada. Ahí sí que nos va a quedar hígado. Ya, oiga. Vamos a la canción de Interludio. Pelo de seguro. No va a haber en esa cabellera de Gabito. Pues la oreja sí. Oh, pocaso. Pocaso. Oye, la oreja sí, po, yo creo. Harto pelo. Weón, brigio. Tengo más la oreja que... Oye, te estáis peinando. Te iba a preguntar, te estáis peinando. Pero te la sacáis y te la así implante, po, weón. Implante. Sí, po, a los Nicolas Cage. Sí, pues. Buena idea. Buena idea. Ahora, si aparecís con rulo, ya sabemos de dónde sacaste la weón. Están implantes. No. Ey, viejo, soy de familia Crespo, compadre. Qué picante, estoy loco. Después, claro. Es loco picante. Loco picante. Ordinario, loco. Es ordinario. Oye, voy a tener que cambiarle la canción porque la toqué delante en Prensa Fútbol, weón. Oye, ¿por qué, Eristan? Pero escuchamos, pero qué tal si seguimos escuchando Skid Row, que me gusta mucho y escuchamos... No, I remember you. No, demasiado. I remember. ¿Los tipitos? ¿Te pusiste? ¿O te dijeron los tipitos, sí, po? Sí, po. Sí, a Dios que van a... Aparte que, ¿sabes qué buen cambio? Oye, ¿sabes qué? Prendí la radio y tú estás tirando el mismo tema. Si la tratamos de hacer, no resulta esa. Yo creo que no. ¿Cómo se llama la canción que es tan... Le digo al tiro... Silencio. 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 ¡Silencio! Jesús está aquí. Los tres y los tipitos. ¿Cómo está, Garito? Silencio. Y Huaychafe. Y Huaychafe, también te me dice más. Y Silence. Pero parece que me sale la... Ah, Calamaro, acá está. Acá está, con Calamaro. Oye, ¿ya está el ángelo en la radio o está de vacaciones? Está de vacaciones. ¿Está de vacaciones? Sí. Está con un año sabático. Largas. Ya, pasemos con los tipitos, entonces. Y Silencio, aquí en... Mutualizaron Radio Z. Silencio. Tu programa, favorito. Los tipitos. Tu programa, favorito. ¡Muy bien! Muy, muy bien. Apareciste, apareciste. Yo pensaba que me habían dejado tranquilo este par de picantes. Par de picantes. Par de picantes. Oye, viejo, vamos a parar con el doble sentido. Ya me molesta eso. Es más, es más de doble sentido. Tío, empiezo a hablar de Chayán, que también lo odio. Me voy, me voy. Me voy. Tranquilo, Gabito. Tranquilo. Sigamos, entonces. Tranquilo. Oye, excepcionalmente... ¿Sigamos? Ya, pues, Gabito. Está bien. Oye, dispárate algo, po. Me voy a disparar algo. Oye, este hay un... Cuidado, que salen de a dos cuando dispara, Gabito. Tranquilo. En agua bendita, Gabito. Tranquilízate. Ustedes justo son dos... No, no, no. Para que uno. Excepcionalmente, voy a mencionar que yo no hago nunca y en esto siempre me reta, que el tema que voy a mencionar ahora está en la biblioteca de Mundo Visar. ¡Eso, grande, Gabito! ¡Sí, sí! Una. Después de 632 programas. Después de cuatro años de decírtelo, Gabito. Bien. Gracias. Y básicamente es la historia de cuando la chiquilla Courtney Love fue vocalista, entre comillas, como que audicionó y estuvo un tiempo, de hecho, algunos meses con ellos, de Fake No More, cuando la banda no era lógicamente tan famosa. Horrible historia. Horrible historia. Horrible historia. Mucho antes de que estuviera Chuck Mosley y, por supuesto, Mike Patton. Chuck Norris también. Estos chiquillos estaban en búsqueda. Claro. Estos chiquillos estaban en búsqueda de un cantante más definitivo y en un concierto en el año 1984, una Courtney Love que estaba también muy interesada en desarrollar su carrera musical, después de haberse dado varias vueltas, ella incluso vivió en Irlanda, vivió en Doll, pero en 1984, fue a un concierto de Fake No More, una banda así que no era muy conocida, de rock independiente, rock alternativo, perdón. Y se acercó, como que se enamoró la banda y le dijo, muchachos, yo soy lo que ustedes necesitan en esta banda. Y los locos como, guau, 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 ya igual podría ser, podríamos probar, ¿cachai? Y el registro que está acá, el que estamos mostrando en pantalla, es justamente lo que pasó, básicamente lo que yo alcanzaron a concretar. Ahora, después de un tiempo, el mismo, el tecladista Roddy Button, le dijo como, flaca, ¿sabes? El doble guiocopa, hoy en día, ojo. Bueno, no sé si será el doble, tal vez la mitad. Bueno, de verdad, cómo está la cosa. Le dijo, pucha, flaca, ¿sabes? Como que nos parece que nos está asustando tanto esta cuestión, nos está asustando tanto. Nosotros parece que queremos algo más masculino, queremos, de hecho, el concepto que usó fue, queremos una energía masculina. Y la sacaron cagando. ¡Qué eufemista! De eufemismo, totalmente. La sacaron cagando. Bueno, la historia es que Fate No More, al año ya siguiente, si no me fallo de la memoria, saca el We Care A Lot, ¿cachai? Con el Chuck. Caso, con Chuck Mosley, por supuesto. Ellos empiezan su carrera súper, súper importante como banda rock alternativa, creciendo muchísimo desde que también está Mike Patton con ellos. Y la chiquilla Courtney Love, claro, también siguió su camino y creó la banda Hole a fines de los años 80, que también tuvo una guerra bastante respetable, más allá de que para bien o para mal, más para mal diría yo, en realidad, Courtney Love ha sido vista después del suicidio de Kurt Cobain, como una especie como de Yoko Ono postmoderna, bueno. Así como que pareciera como que la mujer que fue la mala junta del genio, del mayor genio de su época. Y claro, yo pensaría que es más bien inmerecido, Kurt Cobain era tipo adulto, que sabía, entendía bien o mal que se estaba tirando, la droga que se estaba tirando, que tenía problemas psiquiátricos serios, ¿cachai? Y tal vez no los enfrentó como podía o como debía, y bueno, con el resultado que todos conocemos. ¿Usted ha visto el documental Kurt and Kearney, Gavito, de la BBC? Sí, cuando lo mata ya, otra vez vaya a meter a Gigi Ale, el weón que hizo matar. No, eso es Don Hawk, The Mentors, compadre. Nuestra entrevista, estrellas. Ah, ese weón, ahora. ¿Usted no se toma en serio las cosas, Gabriela? Más o menos se me puso, usted iba súper bien y se me pone amarillo en la rematada, se pone progre, ¿por qué? No quiere decir lo que piensa. Le falta piscón a su vida, ¿eh? Pero si Courtney Love, weón, no tiene, o sea, a ver, pudo haber tenido que ver en la muerte de Courtney, de Kurt Cobain, como pudo haber tenido que ver su familia, sus amigos, sus cercanos, ¿cachai? Pero una cosa no quita a la otra, no sea sofista. Bueno, después de esa clase de filosofía, Courtney Love tuvo una carrera bastante destacada con Hull, con la banda Hull. ¿Sabes que esta chiquilla, más allá de que algunos podrían pensar que es más voluntad que talento? Sí, tiene una voz fiola, ¿cachai? Tampoco es así la vocalista de su época. Duro que esté en algún ranking de la Rolling Stone entre los primeros 50 mejores. No es Kate Bash. Claro, no, pero ni cerca. O sea, no es ni Kate Bush, ni Janis Joplin, ni Aretha Franklin, ni muchísimas otras, por cierto. Pero logró, pero yo creo que esas personas que como que hacen que las cosas pasen, ¿cachai? Entonces, mira, bueno, remó, 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 hasta que, bueno, logró sacar buenos hits con su banda, pegó, le fue bastante bien durante alrededor de una década y después, claro, ya hay momentos en que no... Y mataron por cohen. Pasó tu época y ya cuesta reinventarse. Me gusta Gabito, ese Gabito como solidario, me acuerdo de Gabito, en el colegio en Pastoral. Buscando todo el mérito. Nacho, nunca estuvimos juntos en Pastoral, viejo. No mientas. Déjate de mentir, Nacho. Usted no hizo más decir... Oye, déjame tranquilo. Déjate de mentir. Yo aquí yo soy un poeta... Déjame mentir, tranquilo. Soy un poeta de las fake news y tú me estás cortando la ala. Ponte también de eufemista, mami. Ay, es que Nacho hay que dejarlo libre, porque no es tan malo, si no es tan curado. Nacho libre. No, si Nacho igual es buena persona. Nacho libre. No sean pere. Si me gustan pere. Un hashtag, Nacho libre. Eso. Oye, Gabito, no, ya, pero mira, yo solamente voy a parafrasear a uno de nuestros grandes amigos, Felipe Zavala, que tú has trabajado con él, que simplemente, cuando yo posteé esto en el canal de Mundo Bizarro, solamente dijo, ok, buena, loco, Courtney No More, dijo. La Ojo. Courtney No More. Es un buen nombre para... Listo. Deberían cambiar el nombre a la banda. Corta. Es que es muy malo el material, compadre. Es muy malo. Es muy malo. De hecho, es malo, malo. Y bueno, concuerdo contigo en que Hall tiene su mérito, pero también es imposible, Gabito, como hacer un análisis un poquito crítico respecto a ella, porque cuando tú ves el documental de la ABC, están los antecedentes de que quiso ser como el efecto Kurt Cobain en otro artista. Lo muestra. De hecho, lo entrevistan y dicen, esta loca está obsesionada con la fama, me quería vestir de otra forma. Tenía... Acuérdate que Billy Corgan, también pasó por sus garras. Yo conocía a Billy Corgan, te conté, ¿no? Ah, creo que alguna vez has conté. Sí, te conté, pero tú me ignoraste una vez más. Chao, le voy a contar a mi amigo. Lo dejaste en visto, ¿eh? Oye, sí, compadre, súper buena la historia, ándate a la... Sí, sí. Oye. Te mandé así un Max Luf. Un Max Luf. Un Max Luf. Oye, la cosa, Rodri, es que yo, si puedes, un día tienes tiempo a leer. De verdad, el documental es muy bueno, está en YouTube, por parte, y en una de las secciones cuenta respecto a esta obsesión. De hecho, el padre de Corny Love la hace, pero bolsa. La hace, pero bolsa. Y dice, yo no tengo la menor duda que tuvo que ver en la muerte de Curcoy. O el papá, papá, bueno. El papá, el día del padre, ahora que se viene. Oye, así que eso, chiquillo, ¿no? Bueno, está muy bueno el ejemplo. Y aunque yo encuentro que igual tiene cuchufleta, ¿eh? Tiene factores. Pero yo también me gusta mucho la cuchufleta. ¿Qué pasa? Porque en el fondo, porque en el fondo no quiere audicionar y no quedar, ella quedó un rato, ¿po? Claro, pero Faro fue rechazada posteriormente. ¿Qué pasó con el notario? Que era muy mal. ¿En la notaría inmunda ahí en la esquina de tu casa? ¿Qué pasó? Qué asqueroso, ¿sabes? Dice, miedo de rata, que el notario es splinter, ¿eh? ¿Qué pasó? Nachito dice que Kyo ya está campando fuera en Nacional para el concerto de Sir Pobo. Después dice que Nacho hizo escuchar el disco de Amperes a la Fabi y ella no arrancó. Nacho. Fue como Alex Delarch. Claro, es la obra Alex Delarch. Nacho, llévala a hacerse un examen de audición y de pasada lleva a Gao para un trasplante de pelo. ¡Cáchate! ¡Chuch! Y el timbre de la visita dice, ¿esa canción se parece a otra o en nuestra idea, Mundo Bizarro? La de los pibitos, sí. Ah, es que no tienen algunos acordes de Flaca, Pobo. Sí, salimos. Tributándolo. Sí, tributándolo. Muy buena. Y Enrique Silva hoy muestra un tazón reluciente de Mundo Bizarro de la colección más tradicional de la primera edición. Dice, Mundo Bizarro, Nacho, Guío, Gabriel, Rodrigo, excelente programa. Chuchamus. Oh, ahí no caché. Muchachos. Y mi café, como siempre, recordándolos. Qué grande Enrique Silva, compadre. Grande Ricky. En el más grande Ricky hace falta ahí una junta. El mejor de los Ricky. Eso. ¡Ricky! Queríamos juntarnos contigo. Con Enrique Silva, claro. Eso. Queríamos juntarnos contigo. Sí, no, nunca. No, pues ya. Lleva mermelada, diría Gavito. Ricky lleva manjar o mermelada según el gusto. No sé cómo es la cosa. Ya. Ya, pues, oye, Gavito, muy bueno. Me gusta. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿No me pareció su familia, Bud? Sí, va a cuento. Gran historia. Lo dije, lo va a decir, lo va a decir, porque no... Es como uno sabe que hay ciertos polos que uno lleva Gavito y viene, viene la salida de madre. Oye, lo que no se acuerdan fue como una salida política, porque me invitaron a hablar de Mundo Bizarro al programa del Capi. El de la tarde, si no me falla la memoria. El de la tarde. El de la tarde. Y ahí el tema era muy libre, el ámpora hueá, en realidad. Y esa era como de las conspiraciones. Y yo en las conspiraciones encuentro que en las conspiraciones hay pocas cosas más tontas que las conspiraciones, ¿cachai? Entonces me dice, oye, eres muy conspirador, es que yo, así como voy a tratar de arrabar un poco. No, pero ¿sabes lo que me gustan? Los mitos urbanos. ¡Ay, ahí! ¡Verdad, verdad! Y Ricky. Ah, pero tira, ¿y cuál estúpido es tu hermano favorito? Ah, el del perrito Ricky. Y ahí se sacó la historia de Ricky. Ah, si es loco. Es como Chris Angel de la cuestión. Se va a sacar, sabemos que se va a sacar un truco. Como Guido, cualquier cosa. Oye, bueno, yo les traigo a la banda, a los Beatles. Los Beatles. Ya no he chido, a ver si alcanzamos a revisar un par más. No, Gabito, vamos a alcanzar a revisar una nomás, la mía. Tan mezquina, güey. Tan mezquina, güey. Hacemos una segunda parte al tiro el martes, güey, Gabito. Cáchate. Oye, los temas que teníamos del día, el padre viejo. Te los pasaste por buena parte, güey, viejo. Te habíamos hecho hartos especiales de los padres, güey. Ya, bueno, ya. Ya, veamos el... Ya, ya, hemos hecho... A ver, espera, que para adelantar pega un poquito, Rodri. Hemos hecho los padres ficticios de la cultura pop. Los peores padres. ¿Qué más hemos hecho, Gabito? ¿Qué vuelta le va a dar? Es que no me acuerdo. Es que teníamos una que no habíamos hecho, ¿te acordás? Pero bueno, de lo mismo. Eso lo podemos ver fuera de pantalla. Los padres... Fuera del aire. Eso, ya listo. Ahí tenés. Ahí estamos. Listo, ya. Gracias, Gabito. Adelante, estudio. Adelante, estudio. Adelante, Rodri. Ya. Vamos con el de Nacho. Ya, po. Nacho libre. Nacho libre. A ver. ¿Ustedes conocen a Nick Van Yield? ¿Lo conocen, chiquillos? Perritos riquis. Perritos riquis mímicos. Bueno, ahí se lo estoy presentando. Está en pantalla. ¿Cómo anda el compadre? Guapo igual, ¿no? ¿Y Walsh? Sí. Está bien. Oye, Catching Crew fue una banda ochenterísima que se anotó dos grandes éxitos. Especialmente uno que no quisimos colocar porque nosotros siempre somos snob. Siempre snob, nunca no snob, que es I'm just died in your arms tonight. ¿Cuántas veces dijiste eso, Gabito? Nunca in snob. Es un temazo. I'm just died in your arms tonight. Listo, dejémoslo ahí. It must be something you said. No sigas. Y este es cuando uno dice, a ver, es tu One Hit Wonder. Y el Nacho te dirá, pero ¿cómo? Si Karen Crew tenía también guau. Gabito, Gabito, eso es un One Hit Wonder. No. Por el mundo reconoció. Dos temas más. Este tema, oye, este es un bonito tema. Sí, este es un tema. Para tu ex juez romántico, Niboy, lo dices colocado. ¿Qué te las dais de rudo acá, Niboy? Si di más colizón. Uy. ¿Qué le pasó, Nacho, güey? Parece que en la pausa, güey, se fue para un sal. Uy, o está falto, o está embetunado en Sabor, una de las dos, güey. Oye, la cosa es que Nick Van Ildt, que sigue cantando, canturreando por ahí, fue el líder de esta banda, One Hit Wonder. Anda cogiste un perro, Nacho. Acuérdense que a finales de los 80, Genesis, ya pelado Collins, aburrido de tener tanto éxito como solista, y seguir también participando en Genesis, le dio, ya filo, votó Genesis. Y ellos se abocaron a la búsqueda de un cantante, porque dijeron, ¿sabes qué? Algunas nos quedan un par de municiones en la metralla, y queremos seguir con nuestra carrera. Y entre los finalistas tenían como una terna ahí para decidir, y en esa terna estaba Nick Van Ildt, y se dice que estuvo muy cerca de ser elegido. Después de esto, por supuesto, no fue seleccionado, quedó el cantante de Steel Skiing, Ray Wilson, con quien grabaron el disco Calling All The Stations, y sacaron ese éxito, Gabito, Congo. Sacaron dos singles que igual sonaron en radio, pero obviamente no con el éxito de Pelado Collins. Y Nick Van Ildt quedó como, aparte del One Hit Wonder, mira, le sumó otra categoría a su descripción en Wikipedia. El casi, 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 casi cantante de Genesis. ¿Qué les parece? Esa es una linda historia. Bueno, como otro dato rosa, efectivamente, I'm Just Died in Your Arms Tonight fue número uno en el mundo. Usted sabe que tener un hit número uno en el mundo, de verdad número uno en Estados Unidos y en Gran Bretaña, etc., significa que, más que nada, usted podría tener ahí al bicho, a la Rafita, usted, a sus dos retoños, al Nicky y a Chris, tendría asegurado por vía. Es como, al menos ellos no se van a morir de hambre. Quizás los chiquillos les salen medio buenos para el sour y se van a gastar toda la platica. Pero probable que no, probable que no, probable que no, entonces... También es probable que no. Como la herencia de Nacho. Exacto. Pero bueno, yo malgasté la plata en estudio, en cosas así, y el resto la gasté bien en Sourcito. En Sour. Oye, por cierto, mañana va la función de Jeepers Creepers, por cierto, Jeepers Creepers 2, no se olviden, no se olviden, Gabito... Contraviento y marea. Sí, uno de los grandes fans de esta película, junto a Rodrigo Moya, dicen que se van a juntar hoy día a verla en la casa, para tenerla bien en la memoria. Oye, Nachito Montesino dice, Nacho, está bien, le pegaste a Nío Novo sin balón y en plancha. Oye, sí, porque vengo de prensa fútbol, don Nachito. Nachito, y ahí como cuando Nío Novo mete la cuchara, empieza a agarrar el pal de Seba Piera y a hablar como Julito Martínez. Ya, vamos con la última vez, alcanzamos. Sí, alcanza. Sí, vamos. Mira, te imagináis que quiere postular a tu banda, que tu banda además es un programa de televisión. El tipo que, posteriormente, sería reconocido como el número 47 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y que además se convirtió en la primera persona en ser ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces en la misma noche. Cachate, suave. Y vuelvo a rechazarte, suave. Bueno, estamos hablando de Stephen Arthur Stills, más conocido por su trabajo en Crosby, Stills, Nash y después, posteriormente, Young, cuando se incorporó Neil Young. Y también que era guitarrista y compositor en Buffalo Springfield. Esta banda que tuvo una vida muy fugaz, que sacó tres discos en dos años, pero que marcó ahí bastante. ¿Y quiénes fueron los estúpidos que lo rechazaron? Dame una pista, pues. Espérate, a no tener la ansiedad. Dame una pista. Dame una pista. Mira, esta como cuando estaba la Beatlemania, ya desatada. Y en Estados Unidos necesitaban crear una banda, como así desde cero, como ya, tú vayas a ser este hueón, tú vayas a ser este hueón, tú vayas a ser este hueón, tú vayas a ser este hueón. Y aparte tendrías que cantar. ¿Ya? Esa banda fue The Monkeys. Que, claro, le sumaba el hecho de que, como era una comedia televisiva, además de ser una banda de pop rock de la época. O sea, claro, pues, llegó Stephen Stills a postular a este lugar y, según cuenta la historia, y recalcaba el tema de que era un programa de televisión y además, que no le gustaban los dientes que tenía que hacer este cabrón. Imagínate, pues, bueno, no le gustaba la dentadura de este muchachín. Y dejarte fuera... Parecían más evangélicos que banda de pop. Sí. O sea, imagínate si Luis Suárez hubiese sido un portento de la música, habría llegado aquí a postular a The Monkeys y lo habrían dejado fuera. ¿De ché? Bueno, afortunadamente para Stephen Stills, el tipo después encontró su lugar en Buffalo Springfield y, por supuesto, en Crosby Stills, Nash & Young. Un hombre fácil. Y es una leyenda y es el tipo definitivamente una leyenda de la música. ¿Habría sido exitoso en The Monkeys? Probablemente sí, pues, el tipo de verdad es talentosísimo y seguramente habría sido un aporte. Ahora, no sé si la música, este pop edulcorado de The Monkeys, calzaba tanto con el perfil que, por lo menos, posteriormente desarrolló Stills, pero de todas maneras le habría dado algún toquecito especial a su música. Oye, qué buena historia. Muy bien. Muy bien para terminar este mundo de desarrollo. Nos vemos, chiquillos. Saludos. ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? Oye, Gabo, interesante uno de tu énfasis respecto al tema de la inducción en el Salón de la Fama, porque nos falta ese programa, Gabo, respecto a quiénes están inducidos triple, doble, porque, por ejemplo, sabemos cómo Eric Clapton está por partida triple. Claro. Bueno, y The Birol también tiene varias menciones. Sí. Aparte, igual está bastante distorsionado ya, antes era como mucho más dogmático ingresar, pero igual, y Waltz, como dice Gabo. Es que, finalmente, el Salón de la Fama del Rock and Roll es un concurso de popularidad y que no es solo del rock and roll, también hay del funk, del soul, de un tiempo aparte mucho hip hop también. Lógicamente, con merecimiento. Entonces, claro, finalmente es un concurso de popularidad y sabemos que estas elecciones también tienen mucho de política. No me cae duda que deben estar, o por lo menos en su momento, muy involucrados los sellos de grabación, ¿cachai? Bueno, así funcionan, así como, ¿te acordáis de la película Sarrienda cuando decía el weón que se haya ganado el Grammy? Decía, viejo, si esta weón se compra, esta weón es loco, si esta weón es pura política, weón. No, no, ni un mérito. ¿Y tú querís ser Daniel Fan, Gabriel? Porque el Thor era así de la película. Es verdad, que su sueño era ser Daniel Fan. ¿Puedes ser Daniel Fan? Es verdad, no voy a manjar. Gabriel Llanos de Ñuñoa, ¿cómo estás? ¿Y quién ha sido ese papel? Este cabro alto, como de TV Series, ahí te traigo el nombre. ¿Cómo era ese, Mago, verdad? Es como un proto Gonzalo Valenzuela, pero no es él. Claro. Es como un proto... Oye, el otro día la vi en Onda Media y tengo que confirmar que se ve muy mal. ¿Serio? La resolución no se ve bien, pero yo no sé si tal vez no hay una versión remasterizada disponible de esa rienda que sería raro en realidad en estos tiempos. Oye, el otro día la vi en Onda Media después de ver esa rienda vimos este documental de los perritos que vivían en el Parque de los Reyes se llama... Es la raja. Oye, y es terrible. Es la raja del documental ese. Oye, loco, y aquí la Fabi llorando al final, loco a mí me dio igual pena pero loco, porque se murió ¿Quién se murió? ¿Fútbol? No, acuerdo cuál de los dos. Sí, era Cholita y fútbol. Se muere de fútbol al final. Contexto, Niño Nuevo, es un documental que está en el Parque de los Reyes y que muestra todo el tiempo unos perritos, pero el audio corresponde a la gente, a los jóvenes que van allá a hacer skate. A los skate park. Entonces tú, en realidad, la historia siempre están en pantalla los perritos que van así como perritos callesqueros y todo, pero lo que escucháis es como pucha, lo que le pasa a un joven alguno un poquito marginal, otros no tanto ¿Cachai? La realidad de ellos, pues, güey. Sí. Entonces el documental está súper... tiene este tema estético muy particular de que lo que se ve no necesariamente está relacionado con lo que se escucha ¿Cachai? Yo creo que le da una onda bien especial. Oye, Gabito, te hago el desafío ahí por interno respecto a este documental. Está involucrada, estuvo, porque este es 2017, creo, Maita Alverdi, güey. Sí, creo que sí. O sea, diría que es hasta, no sé si es productora o co-directora de alguna manera. Sí, está como, comparte crédito en uno de esos renglones de lo que finaliza. Oye, así que es un documental, es bacán, loco, es bacán y es creativo. Y ganó varios premios, güey. Y es bien snob, pues, Gabito, como te gusta a ti. Después te fuiste a leer... Pero no está en snob, güey. A leer rimbó, te fuiste a leer rimbó, ahí en tu tercer piso. No, 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 no. Mucho más snob. Gabito, Gabito, está clausurado ese tercer piso. Además se pronuncia Rambo. Por eso, pero que usted lo pronuncie a mí porque es más snob que yo. Gabito le va a regalar... Era porque la gente no se confundir. Sí, pues, sabemos que es russians, no russians. Oye, a todos te tengo un libro de Rambo por acá. Ándate a la... Oye, pero ¿veis que erías, no? ¿Veis que erías, no? Gabito. O sea, uno no puede ser sensible, tiene que ser snob. Oye, te va a ir al balcón en el segundo piso ahí con una camisa con vuelo y con una boina. Sí, con una pipa y boina. Oye, loco, te verás muy ridículo. ¡El loco ridículo! Bueno, pero dijo cada uno con su pasión, ¿cacharín? Dejemos a Cuchi Cuchi en paz. Solo para decirle... ¡El loco ridículo! ¿Ridículo o ridículos? ¿Cómo decían? No, ridículos. Siempre ridículos, pero... Pero no importa. Y que es lo que nos tiró el Ricky Silva. ¿Qué pasó, eh? Tiró una gráfica de las guitarras de... Puta, los... Probablemente guitarristas más famosos del mundo. Oh... Oye, invitemos a un guitarrero para hablar de esto. Con esto mismo que tiró el Ricky. Buena idea. ¡Ricky! Queremos que nos tiréis más pautas. En todo caso. ¡Yes! Ya. Oiga, lo dejamos en la mejor compañía ahí. Hoy nos estrenó hoy que hoy día anda de mezclillas y tiraron una vez. De denim. ¿Qué es pa' tú? Mezclillero. ¿Sabes qué? Me recomendó... Me recomendó, perdón. Me recordó ese comercial de... Te acordé que era de un desodorante cuando un tipo estaba con una camisa de denim y que le empezaban a ir de acá así. ¡Denis! Y apareció una mano así. Para hombres que lo consiguen todo. ¡Mira! ¡Cállate! Oye, les tiro una trivia buena. Solo para finalizar y dejar de ver jugo. Había... En este programa de Grav 28 siempre había una mano porque con ese como ojo de pez salía una mano que era la señorita Pía. Que era como la... Era la única dama, la única mujer en el elenco. Entonces la señorita Pía tenía unos... Tenía así unos anillos y le besaban la mano. ¡Ay, señorita Pía! Y era como coqueta. Se sacaba la mano, metía la mano. Cuando trabajé en Grav 28 me contaron que esa mano era de un hombre. Es de un hombre. Entonces como que... Cambió mi percepción respecto al mundo. ¡Eso! ¡Aguante, chiquillos! Una historia de mierda que no es necesaria para terminar el programa. ¡Es lo que arreglo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Para terminar más abajo el programa de hoy. ¡Es lo que arreglo! Una historia de mierda que contó Nacho. Es mala. Mira, esto podría ser solo peor. Menos mal era corta la wea, ya. ¡Nos vamos! ¡Chao, ridículos! Niño, no, por favor. Esto puede ser peor. Nacho, cuenta dónde naciste, por favor. Y ahí terminamos de matarla. Oiga, chiquillos, no sé si les había contado, pero yo... Algo que me emociona es... Yo nací en una diagonal. ¡Chao, muchachos! En diagonal rancava, chiquillos. ¡Nos vemos! ¡Había un video club bajo! ¡Hasta el martes! ¡Nos vemos el martes! ¡Nos vemos! A la misma hora. Entonces pasó que mis papás se conocieron en la universidad y de ahí llegaron a Pueblo Lear y de ahí me concibieron en Provencia. No sé si ustedes conocían, pero...